Señor, toma mi vida nueva, antes de que lo esperas, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. ¡Suscríbete al canal! Señor, toma mi vida nueva, antes de que lo esperas, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, 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 necesitas tus palabras, Hoy me presento a ti, de rodillas, de rodillas, para pedir por mi salud, para pedir por mi salud, por mi salud. Amado Dios, hoy me presento a ti, de rodillas, de rodillas, para pedir por mi salud, para pedir por mi salud, por mi salud, por favor, cúbreme con tu manto de sanación, mi Dios, y cura cada una de estas células enfermas, te lo pido mi Dios, te lo pido mi Dios. Que para ti no hay nada imposible, y no existe enfermedad que no pueda sanar, no existe nada imposible para ti. Que para ti no hay nada imposible, y no existe enfermedad que no pueda sanar, no existe nada imposible para ti. Por favor, cúbreme con tu manto de sanación, Cúbreme con tu manto de sanación, y cura cada una de estas células enfermas, Cúbreme con tu manto de sanación, y no existe enfermedad que no pueda sanar, Te lo pido mi Dios, te lo pido mi Dios. Que para ti no hay nada imposible, y no existe enfermedad que no pueda sanar, No existe nada imposible para ti. Que para ti no hay nada imposible, y no existe enfermedad que no pueda sanar, No existe nada imposible para ti. No existe nada imposible para ti. Y no hay nada imposible para ti. Y no hay nada imposible para ti. No puedo callar Lo que Dios hizo en mí Con su amor Me vino a rescatar Con toda mi alma Yo le adoraré Porque Él me dio Un nuevo corazón ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Nunca pensé Que Dios me amaba tanto Porque viví Muy lejos de su amor Hoy mi corazón Siente su presencia Ya que con su amor Ya que con su amor Mi pecado borró ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación Por mi salvación De estar conmigo De estar conmigo Y yo contigo esté Por mi salvación Por mi salvación Quiero Señor Para que te preocupes Para que te preocupes Para que te preocupes Por mi salvación De estar conmigo Por mi salvación De estar conmigo De estar conmigo Gracias, oh Jesús, por demostrar tu gran amor, al mundo entero entregando tu vida en la cruz del Calvario. Un gran amor que tú nos tienes y lo sigues demostrando hasta hoy con nosotros, más por amor, más por amor. Yo no sé por qué, mi Jesús, murió por mí en una cruz. Si soy hombre menor que él, no merecía la salvación. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Como cordero fue llevado al matadero para morir, y mis pecados, mis rebeliones, las cargó allá en una cruz. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Y con su sangre derramada, me dio la gracia para vivir. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Te necesito para continuar. Te necesito. Te necesito. Te necesito en mi diario caminar. Te necesito. Te necesito. Te necesito en mi necesidad. Te necesito. Te necesito. Te necesito para continuar. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito en mi enfermedad. Te necesito. Te necesito. Y manda tu fuerza y tu poder, tu abrazo y tu amor, tu gracia y tu perdón. Te necesito. Te necesito en mi vida. Oh, ven, llueve sobre mí, toca mi gracia Oh, sobre mi ser, renueva todo mi interior Y santifícame, Señor Te necesito para continuar Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi necesidad Yo te necesito Te necesito para continuar Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi enfermedad Y yo te necesito Y manda tu fuerza y tu poder Tu abrazo y tu amor Tu gracia y tu perdón Llena mi vida Salva mi alma Y sana mi ser Oh, ven, llueve sobre mí Tu que mi vida Oh, ven, llueve sobre mí Tu que mi gracia Oh, sobre mi ser Renueva todo mi interior Y santifícame, Señor Con mi burrito sabanero En camino de velas Con mi burrito sabanero En camino de velas Si me veo Si me veo Si me veo Voy a caminar de velas Si me veo Si me veo Voy a caminar de velas El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me veo Si me veo Voy a caminar de velas Si me veo Si me veo Voy a caminar de velas Con mi cuartico voy cantando, mi burrito va a tratar Con mi cuartico voy cantando, mi burrito va a tratar Si me ves, si me ves, voy camino de Belén Si me ves, si me ves, voy camino de Belén Tuki, tuqui, 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 ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki 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 tuki, tuki 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 ta apúrate mi burrito vamos a bailar Jesús Con mi burrito sabanero el camino de vela Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me vean, si me ven, voy camino de Belén Si me vean, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me vean, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy a caminar de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va atrapando Si me ven, si me ven, voy a caminar de Belén Si me ven, si me ven, voy a caminar de Belén Tuqui 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 tuqui, tuqui tuqui ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tata Apúrate mi burrito, vamos a bailar Jesús Señor, tú me conoces Señor, tú me conoces ¿Sabes si me siento o me levanto? ¿Conoces lo que pienso? ¿Sabes todo de mí? ¿Sabes todo de mí? ¿Sabes? ¿Sabes todo de mí? ¿Sabes todo de mí? Señor, tú me conoces Señor, tú me conoces Todavía no he dicho nada Todavía no he dicho nada Ya sabes que diré Ya sabes que diré ¿Sabes todo de mí? 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 Amar es entregarse Olvidándose de sí Buscándolo que al otro Pueda ser feliz Buscándolo que al otro Pueda ser feliz El lindo es vivir Para amar El grande es tener Para dar Alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Amar como a ti mismo Si te entregas A los demás Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Lindo es vivir Para amar El grande es tener Para dar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Música 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 Amar es entregarse Olvidándose de sí Buscándolo que al otro pueda ser feliz Buscándolo que al otro pueda ser feliz Qué lindo es vivir para amar Qué grande es tener para dar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Dar alegría y felicidad Dar alegría y felicidad Allá donde tú estás, ya no hay dolor. Allá donde tú estás, no hay sufrimiento. Allá donde tú estás, solo hay silencio y la presencia de Dios. Y en ese bello lugar es que queda el cielo. En donde todos los buenos descansan ya. Ese lugar no es de hielo, es tibieza, armonía y bondad. Allá donde tú estás, ya no sé llorar. Allá en ese lugar, se vive en paz. Allá donde tú estás, solo se ama por toda la eternidad. En ese bello lugar es que queda el cielo. Allá en ese bello lugar es que queda el cielo. En donde todos los buenos se ven con Dios. Ese lugar no es de sombras, es de luces, estrellas y sol. Allá en ese lugar, se vive en paz. Y en ese lugar, se vive en paz. Allá donde tú estás está la Virgen También están Jesús y los demás Allá donde tú estás están los santos Sólo no te dejará En ese bello lugar es que queda el cielo En donde todos los buenos descansan ya Ese lugar no es de hielo Es tibieza, armonía y bondad Música Música Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que nueve me traes Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito Voy a llevar al portal Requeso, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que nueve me traes Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que nueve me traes Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito Voy a llevar al portal Requeso, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que nueve me traes Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que nueve me traes Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito Voy a llevar al portal Requeso, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que nueve me traes Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan que nueve me traes Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Que seas feliz en tu casa hermano Que haya paz en tu corazón Que haya paz en tu corazón hermano griego, la Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Que seas feliz en tu casa, hermano, que haya paz en tu corazón, haya alegría en tu casa, hermano, que llegó la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor un largo caminar por el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor unidos al rezar unidos en una canción viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor Juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor un largo caminar por el desierto bajo el sol no podemos no podemos avanzar no podemos sin la ayuda del Señor juntos juntos como hermanos miembros de una iglesia de una iglesia vamos caminando al encuentro dentro del Señor unidos unidos al rezar unidos en una canción viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor de la iglesia de la iglesia porque de la manera que un cuerpo hay muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos somos la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia todos como hermanos miembros de una iglesia la iglesia la iglesia que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió los pastorcillos quieren ver a su rey le dan regalos en su humilde surrón ropa-pon-pon ropa-pon-pon ha nacido en un portal de Belén el niño Dios yo quisiera poner a tus pies hay un presente que te agrada el Señor mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo mas que un viejo tambor ropa-pon-pon 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 ropa-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-p Los pastorcillos quieren ver a su rey Le echan regalos en su humilde surrón Rafa Pompón, Rafa Pompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rafa Pompón, Rafa Pompón En tu amor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino te lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su ronco acento es como un canto de amor Rafa Pompón, Rafa Pompón Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Rafa Pompón, Rafa Pompón Rafa Pompón, Rafa Pompón Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños ya aquí están no dejan de cantar De este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con júbilo sin par se entona la canción Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo también! Para ti bendiciones, donde quiera que estés Para ti bendiciones, en esta Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también Noticias Noticias darán Noticias darán Noticias darán A tu lindo hogar Los tres reyes magos Te visitarán Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también ¡Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos! Te necesito, te necesito en mi diario caminar, te necesito, te necesito en mi necesidad. Yo te necesito, te necesito para continuar. Te necesito, te necesito en mi diario caminar. Te necesito, te necesito en mi enfermedad. Yo te necesito, te necesito en mi vida. Yo te necesito, te necesito en mi vida. Salva mi alma y sana mi ser. Oh, ven, llueve sobre mí, toca mi vida. Oh, ven, llueve sobre mí, toca mi gracia. Oh, ven, llueve sobre mi ser. Renueva todo mi interior y santifícame, Señor. Te necesito, te necesito para continuar. Te necesito, te necesito para continuar. Te necesito, te necesito en mi diario caminar. Yo te necesito, yo te necesito. Te necesito, te necesito para continuar. Te necesito, te necesito en mi diario caminar. Te necesito, te necesito para continuar. Te necesito, te necesito en mi enfermedad. Yo te necesito, te necesito para continuar. tu abrazo y tu amor, tu gracia y tu perdón. Llena mi vida, salva mi alma y sana mi ser. Oh, ven, llueve sobre mí, toca mi vida. Oh, ven, llueve sobre mí, toca mi gracia. Oh, sobre mi ser, renueva todo mi interior y santifícame, Señor.